Del libro La Torre de Cubos, de Laura de Betach, vamos a leer La Planta de Bartolo. Bartolo sembró un día un cuaderno en un macetón. Lo regó, lo puso al calor del sol, y cuando menos lo esperaba, tracate. Brotó una planta tiernita con hojas de todos los colores. Pronto, la planta comenzó a dar cuadernos. Eran hermosísimos, como esos que les gustan a los chicos. Tenían tapas de colores y muchas hojas, muy blancas, que invitaban a hacer sumas y restas y dibujitos. Bartolo palmoteó siete veces de contento y dijo, ahora todos los chicos tendrán cuadernos. Pobrecitos los chicos del pueblo. Estaban tan caros los cuadernos que las mamás, en lugar de alegrarse porque escribían mucho y los iban terminando. Resongaban y les decían, ya terminaste otro cuaderno, con lo que vale. Y los chicos no sabían qué hacer. Bartolo salió a la calle y haciendo bocina con sus enormes manos de tierra, gritó, chicos, tengo cuadernos lindos para todos. El que quiera cuadernos nuevos, que venga. Vengan a ver mi planta de cuadernos. Una bandada de parloteos y murmullos llenó inmediatamente la casita de Bartolo. Y todos los chicos salieron brincando con un cuaderno nuevo debajo del brazo. Y así pasó que cada vez que acababan uno, Bartolo les daba otro y ellos escribían y dibujaban con muchísimo gusto. Pero una piedra muy dura vino a caer en medio de la felicidad de Bartolo y los chicos. El vendedor de cuadernos se enojó como no sé qué. Un día, fumando su largo cigarro, fue caminando pesadamente hasta la casa de Bartolo. Golpeó la puerta con las manos llenas de anillos. Toc, toc, toco, toc. Bartolo, le dijo con falsa sonrisa atabacada, vengo a comprarte tu planta de cuadernos. Te daré por ella un tren lleno de chocolates y un millón de pelotitas de colores. No, dijo Bartolo mientras comía un rico pedacito de pan. No, te daré entonces una bicicleta de oro y doscientos arbolitos de navidad. No, un circo con seis payasos, una plaza llena de macabas y toboganes. No. ¿Una ciudad llena de caramelos con la luna de naranja? No. ¿Qué querés entonces por tu planta de cuadernos? Nada, no la vendo. ¿Por qué sos así conmigo? Porque los cuadernos no son para vender, sino para que los chicos trabajen tranquilos. Te nombraré gran vendedor de lápices y serás tan rico como yo. ¿No? Pues entonces, rugió con su gran boca negra de horno, te quitaré la planta de cuadernos y se fue echando humo como una vieja locomotora. Al rato volvió con los soldaditos azules de la policía. ¡Sáquenle la planta de cuadernos! ordenó. Los soldaditos azules iban a obedecerle. Cuando vinieron todos los chicos silbando y gritando, y también llegaron los pájaros y los conejitos. Todos rodearon con grandes risas al vendedor de cuadernos y cantaron arroz con leche, mientras los pájaros y los conejitos le desprendían los tiradores y le sacaban los pantalones. Tanto y tanto se rieron los chicos al ver al vendedor con sus calzoncillos colorados, aullando como un loco, que tuvieron que sentarse a descansar. ¡Buen negocio a otra parte! gritó Bartolo secándose los ojos, mientras el vendedor, tan colorado como sus calzoncillos, se iba a la carrera, hacia el lugar solitario donde los vientos van a dormir cuando no trabajan. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. La planta de Bartolo es de Laura de Betach. Gracias. Gracias.